Que don Valdés levante rápido su estado de emergencia y desbloquee las cuentas del gobierno regional. Estamos en este momento con 37 millones de soles de deudas. Hay que pagar la seguridad social de los trabajadores y hay que pagar también el tema de la SUNAT para que la administración pública continúe, no puede seguir dando golpe de estado a la región Cajamarca.